En Trecevisión, Jake. ¡Scoli! ¡Mira eso! ¡Sí! ¿Quién es el ave que miran? ¡Scoli! Eres mucho más que un ave bonita. ¡Eres un héroe impresionante! ¡Oigan! ¿Qué habrá pasado con ese espejo? ¿Quién es el capitán más hermoso? ¡Yo! Y Garfio le dará dura batalla. ¡No te lo pierdas! Jake, lunes a viernes 13.30 horas por Trecevisión. En Trecevisión, Ben 10. Debe haber alguna clase de error, señora. Soy Ben Tennyson, superhéroe. ¡Mobaraña! Este héroe tiene que pasar de todo por defender una noble causa. ¡Un mongosauro! Ben 10, lunes a viernes 14.30 horas por Trecevisión. En Trecevisión, el show de Bugs Bunny. La típica pelea entre el gallo y el perro. Pero Claudio se sorprende de las travesuras de sus amigos. Yo soy un gabilán pollero. Atrapo gallinas y me las como. Afortunadamente, tengo mis plumas numeradas para emergencias como esta. El show de Bugs Bunny, de lunes a viernes 16.30 horas, solo por Trecevisión. En Trecevisión, Violeta. ¿Vos sos consciente de todo lo que hay en juego? Pero no es el momento más indicado, ¿no le parece? Su pasión por la música le acarrea desamores. Enligas con fuertes envidias. Y muchos pelean el amor de Violeta. Todo anda rondando a esta guapísima chica. Disculpame, este es tuyo. Violeta. Lunes a viernes 18 horas, por Trecevisión. En Trecevisión, Don Gato y su pandilla. El callejón de Don Gato está lleno de aventuras. Esta pandilla quiere conquistar definitivamente el mundo. Dinero, amores, riquezas. Y aunque usted no lo crea, tienen un amigo que es un policía, como su mejor aliado. Yo creo que ni ustedes pueden contarle la historia. Don Gato y su pandilla. Lunes a viernes 19 horas, por Trecevisión. En Trecevisión, Tom y Jerry. Jerry es un tierno ratoncito con un gran corazón. Aunque para el gato Tom, es el mejor dolor de cabeza. Disputas, enojos, peleas y al final son más que amigos. Tom y Jerry. Lunes a viernes 19.30 horas, por Trecevisión. En Trecevisión, los Pica Piedra. Es la familia más querida de la época cavernícola. ¿Qué está pasando, Pedro? Un Pedro y Dilma con un fuerte carácter. Un Pablo y Betty más calmaditos. Lo cierto es que juntos nos hacen sonreír. Adiós, primo Tiburcio. Que se divierta. Los Pica Piedra, lunes a viernes 20 horas, por Trecevisión. En Trecevisión, CSI Las Vegas. He hecho uso más fuerza de la necesaria. En los laboratorios del crimen de Las Vegas, científicos se afanan y se apegan a la ley para descubrir los más increíbles e inesperables casos de diferentes crímenes. Y siempre llegan a descubrir a los culpados. Cuando empate tu ADN, aparecerás en la portada. Arrestenlo. Noche difícil. CSI Las Vegas. Dunes a viernes 22 horas, por Trecevisión. En Trecevisión, la ley y el orden. ¿Ya indagaron con Interpol? La delincuencia de Nueva York no sabe que cuentan con una oficina que identifica y descubre a los criminales contra víctimas de distintos abusos sexuales y violaciones. Pero lo siento, no puedo ayudarlos. Con un equipo de detectives impecable. ¿Maldía, señor Bank? Annie Littleton también era única. La ley y el orden. Lunes a viernes 23 horas, por Trecevisión. En Trecevisión, Jonas. Lime me puso un apodo rubia. Estos dos hermanos aseguran que tienen todo para ganar en el amor y la fortuna. Aunque en realidad, un poco de locura les gana en todo. ¿Dónde está el ballet? No estaciono mi propio auto. Tiene buen gusto para los autores. Nick, ayúdame. Jonas, sábado y domingo, 12 horas, por Trecevisión. En Trecevisión, Austin y Ali. ¡Ey! Son solo para clientes que pagan. Oh, espero que mi venta sea un éxito. Me tomó casi cuatro horas armar la torre de cupcakes. Austin y Dex quieren siempre ayudar. Tienes que asegurarte de que todo esté limpio y ordenado. ¿En realidad ayudan o destruyen? Bueno, empecemos con la venta. Austin y Ali, sábado y domingo, 13 horas, por Trecevisión. En Trecevisión, Anne Farr. ¡Hola! Odio mi trabajo. El capitán siempre está torturándome. China aconseja inteligentemente a su padre. No puedo creer que dejaras tu trabajo. Pero sus decisiones... Dijiste que buscara mi sueño. Así que, ¿cuál es mi sueño? ¡No lo sé! No son tan inteligentes. Debiste pensar lo mejor, hija. Anne Farr. Sábado y domingo, 13.30 horas, por Trecevisión. En Trecevisión, Zeke y Luther. Ante las chicas, ellos creen que todo lo hacen perfecto. Pero en realidad, no todo lo hacen perfecto. ¡Ja, ja, otro bueno! ¿De qué está hablando Max? Lo único que logran es divertirnos. Este zapato no sea todo solo. ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Es hora de celebrar! Zeke y Luther, sábado y domingo, 14 horas, por Trecevisión. En Trecevisión, hechiceras. Logramos exitosamente que Cristi nos odiara. Estas bellas hermanas tienen un gran secreto. Por favor, estoy dispuesta a lo que sea. Y con este secreto, se dedican a combatir el mal, a su manera. ¡Desaparece el esclavo! Pero cada una posee poderes que las hacen únicas. ¿No tienes demonios que asesinar? Hechiceras, sábado y domingo, 15 horas, por Trecevisión. En Trecevisión, dos hombres y medio. Me llamo Jake Harper y este es el volcán humano. En la gran y bella casa de la playa, dos hombres y un adolescente se comparten historias. Bueno, pues yo no puedo hablar. Dijo a Penel. Pero en realidad, el pequeño, aunque no sabe nada, siempre termina aconsejándole. Dos hombres y medio, sábado y domingo, 16 horas, por Trecevisión. En Trecevisión, Supernatural. Misteriosos seres se apoderan de los humanos. En cada capítulo, sube la intriga. Nunca quisiste esta vida. Supernatural. Sábado y domingo, 18 horas, por Trecevisión. En Trecevisión, diario de vampiros. ¿Qué te pasa? Los poderes de estos seres son incomprensibles. Fue una estupidez escondernos, creyendo que no se enteraría, pero se acabó. Me necesitas, Elena está en riesgo. Ella es el doppelganger, necesita protección. Yo la protegeré. Y Temon, lucha por su mundo, protegiéndola del mal. Diario de vampiros. Sábado y domingo, 19 horas, por Trecevisión. En Trecevisión, Hawái 5-0. Lo que necesitan saber. Las playas de Hawái pueden convertirse a veces muy peligrosas. Pero en la isla, un equipo élite de detectives mantienen la calma y están detrás de los más malos. Ni cómo rastrear sus transacciones. Entonces, ¿en dónde está toda esta gente que él tenía que matar? Hawái 5-0. Sábado y domingo, 20 horas, por Trecevisión. ¡Gracias!